El nuevo estilo de los chascas del Perú para todos ustedes ¡Fuera! ¡Lava la vida, la vida! ¡Como se baila lo diferente! ¡Esto es! ¡Cupo Cucubia! ¡Cupo Cucubia! ¡Cupo Cucubia! ¡Sí señor! ¡Cupo Cucubia! ¡Sí de esperanza! ¡Sí de esperanza no bebé! ¡Por eh de vos! ¡Sus cunhaz que no me quere ¡Sus cunha draga con el amor! ¡El que no me va a ser! ¡No me da igual de voy! ¡Sus cunhaz que no me quere ¡Sus cunha draga con el amor! ¡ ihrem duro que no me quere ¡Sus cunha draga con el amor! Amor y amor Ay sí, ay sí Voy a chastar Por ahí está mi gente, más adelante ¡Arriba! No te río, no te voy a tomar No te río, no te voy a tomar No me miraré No te voy a trampar No te voy a tomar No te irán a tomar No te voy a partir Otra vez que me voy a ir Y olvidar No te río No te río, no te voy a tomar Y me miraré No te río, no te río No te río, no te río Y no viene pa' vencer, no te metes mi corazón Si no también no me querés, si no también no me querés Y no viene pa' vencer, no te metes mi corazón Amor, amor Una cerveza voy a tomar, tengo otra cerveza que no tomar, no olvidaré Y no viene pa' vencer, me viene pa' vencer, no te metes mi corazón Y no viene pa' vencer, no te metes mi corazón Una cerveza voy a pedir, otra cerveza que no tomar, no olvidaré Y no viene pa' vencer, sin esperanza, sin esperanza, tal vez Por mi amor, si no también no me querés, si no también no me querés Y no viene pa' vencer, no te metes mi corazón Y no viene pa' vencer, si no también no me querés Y no viene pa' vencer, no te metes mi corazón Por mi amor, si no también no me querés Y no viene pa' vencer, no te metes mi corazón Y no viene pa' vencer, no te metes mi corazón Y no viene pa' vencer, si no también no me querés Y no también no me querés, si no también no me querés Y no viene pa' vencer, no te metes mi corazón Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor